Es hombre completo, discreto el sujeto De una sola pieza en el cartel tiene el respeto Gente de Vicente y Macho Prieto Todo mundo se le cuadra al checo De verdad sincero, todo un caballero Para el legionario la familia es lo primero Sabe que he buscado por los güeros Siempre fiel al jefe en el sombrero En la mesa grande tiene un lugar guardado El rey del desierto en el calor dejó un legado Alguien en México, alguien se ha famado Y ahora en Culiacán lo tiene el mayo Regañen la coche viejo De Culiacán para el mundo viejones La unión es de la fuerza Demente maestra para el contrabando Que fue del trantiego y que siga la mata dando Pasa el tiempo y más sigue ordenando De la vieja escuela De la vieja escuela hay respaldo Varias aventuras y varias pisteadas Enigma norteño alegra sus desveladas Tiene amistades muy pesadas Como ese de la bolsa terciada Si lo ven tranquilo, no es que no la cuaje Varios abusivos ya han sentido su coraje Con el hippie tiene un buen blindaje Su palabra es su mejor linaje Música 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 Música